Salieron fotos del set de la película de Superman y ahora sí el traje se ve en todo su esplendor. También hay noticias de Shrek 5, una película de burro y más noticias locas como un remake del Juego del Calamar. Ah, comencemos. Tenemos ahora sí por fin el primer vistazo oficial de cómo se verá el próximo Superman de James Gunn. Bueno, este no es el primer vistazo, pero por favor hagamos de cuenta como que sí. Porque no sé ustedes, pero a mí me gustaron mucho más estas fotos tomadas con un Alcatel que el anuncio oficial. Hace ya más de un mes que tuvimos la primera imagen oficial del hombre de acero en esta película, donde pudimos ver cómo se ve el traje de esta nueva adaptación. Y el consenso en el internet respecto a esta imagen no fue 100% positivo. Como sabemos, esta película tiene unos grandes pesos que cargar, tiene que ser el inicio de una gran saga. Y al centrarse en el primer superhéroe de la historia y uno de los más ninguneados por el público general actualmente, pues había una gran responsabilidad. Y aún más si le sumamos que tenían que hacer lo imposible para deslindarse del tono oscuro y sombrío con el que habían asociado erróneamente a este personaje. Con todo lo que sabíamos del proyecto y con todo este contexto, apostábamos a que el primer vistazo sería algo colorido, alegre y lleno de esperanza, como debería de ser Superman. Por eso a bastantes le sacó mucho de onda que el primer vistazo fuera una imagen oscura, con tonos sombríos y con un traje que se veía opacado por manchas y suciedad. Habían todo tipo de comentarios. Que si la tela se veía muy gruesa, que si parecía de goma, que si tenía muchas líneas innecesarias, que si era gay porque usaba rodilleras. No es que en serio no supere ese comentario. ¿Qué tan desesperado por decir algo negativo tienes que estar como para sacarte eso de las nalgas? En fin, varios estábamos de acuerdo en que la imagen simplemente no favorecía el traje. Incluso había teorías diciendo que este era el traje que Superman estaba usando para encajar con otros personajes y que al final de la cinta terminaría usando algo más clásico, colorido y sencillo. Y es que con todas las demás imágenes del set estábamos bastante confundidos. El Daily Planet se veía súper clásico y retro, lo cual desentonaba un poco con este traje. La semana pasada se filtraron aún más imágenes, pero esta vez de los periódicos dentro de la cinta. Y pudiamos ver a Clark Kent replicando el meme de Obama, premiándose a sí mismo mientras escribió una nota favorecedora de Superman. Aquí tuvimos otro par de vistazos de bajísima calidad en cuanto al traje. Pero ayer llegaron las fotos que debieron mostrar desde un inicio. Y realmente no sé qué opinan ustedes, todo es subjetivo, pero para mí esto es bellísimo. Cuando hice el video hablando sobre esta foto mostré un fanart, donde mostraban cómo hubiera sido una versión más apegada a los cómics. Y ahora viéndolo en la vida real, por así decirlo, sin edición sobre exagerada y a todo color, la verdad es que no está tan alejado. Todavía tiene sus detalles que no terminan de encantar a muchos, pero vaya, yo sigo confiando en el resultado final. Es casi casi lo que la mayoría había pedido. Incluso las líneas exageradas no se notan tanto con la primera imagen. De verdad, si nos ponen a preguntarnos qué intención tenían con esta primera imagen, cuando nos pudieron mostrar este traje en todo su esplendor. Pero más que nada, esperemos que no sea un caso como el Spider-Man del MCU, donde el traje real se veía fenomenal, pero luego lo hicieron ver súper falso y de plastilina con todo el CGI que le metieron. Igual ya salieron muchas personas a quejarse de cosas como desde los calzones hasta cosas que ya van, de verdad, a puntos inimaginables. Algunos sí, ya nomás es quejarse por quejarse. Junto a Superman pudimos ver al superhéroe Mr. Terrific y a Rachel Brosnahan como Lois Lane. Mr. Terrific se ve idéntico al cómic, aunque vaya, también la chaqueta de cuero no era tan difícil de adaptar. No es por demeritar este, pero hasta la serie de Arrow lo hizo bien. Pero eso no quita que este nuevo se ve tan bien, que hasta el mismísimo Alex Ross subió las fotos comparándola con sus dibujos. En cuanto a Lois, los fans tuvieron algo mejor que ver el traje de Superman. Y eso fue ver a Lois Lane vestida de su característico color morado. Esta película tiene todo para ser la gran revelación del 2025. Ojalá, ojalá, no nos fallen. Shrek 5 está más cerca que nunca y va a llegar para salvar a DreamWorks. En los últimos días hemos visto bastante bien la crisis actual de Pixar y de cómo intensamente 2 los está rescatando. O sea, sí, Pixar seguirá existiendo, pero al costo de que probablemente ya casi no tengamos películas originales. Pero Pixar no es la única compañía de animación que se las está viendo de color de hormiga, porque DreamWorks se encuentra en una situación similar. No tan grave, pero están en el lugar donde no les gustaría. En octubre del año pasado tuvieron que despedir a 70 empleados como parte de una estrategia para recortar gastos. Y eso es algo importante. Encima de todos estos despidos han decidido no renovar contratos con algunos de sus trabajadores, con la promesa de que cuando se recuperen, idealmente en 2025, volverían a ser parte de la nómina. Algunas de sus películas han sido canceladas sigilosamente. Estos eran proyectos en etapa de desarrollo, pero que supuestamente no habían recibido luz verde todavía. Así que técnicamente no las estaban cancelando. Pero otra cosa que ha aumentado en el estudio es el outsourcing. Puesto que originalmente se oían producir todas sus animaciones ellos mismos, pero tras una orden de reducir los gastos por 20%, se están solicitando animaciones de otros estudios en Canadá, Reino Unido e India. ¿A qué se debe esta crisis? Banda, no sé. En serio, el cine está en muy mal momento económicamente hablando. ¿Qué quieren que les diga? Simplemente todos están sufriendo. Y claro, el mega fracaso de Kraken sin sirena seguro tuvo algo que ver. Aunque todos juraban que darían un éxito para humillar a la sirenita woke. Al igual que Pixar, la esperanza del estudio, ahora son un par de proyectos que claro, son historias que ya se habían probado como éxitos antes. Y es que oficialmente se viene Shrek 5. Esta secuela había estado en un limbo muy extraño. Primero dijeron que se venía, luego con que iba a ser un remake, luego con que no se iba a hacer, pero al final sí. Y esta semana, Eddie Murphy, quien da la voz a Burro en inglés, confirmó que ya están grabando líneas para la película. Y se planea que llegue el próximo año. Y además, como algo que nadie se esperaba, hay una película de Burro en desarrollo. Ahora sí que esto lo dijo de la nada, así que chance el actor se metió en problemas al decir esto. Claro que con un spin-off de Shrek, siendo lo más exitoso que han sacado recientemente, es natural que quieran volver a esta saga. Habrá que ver si la nostalgia y los memes juntos son suficientemente fuertes para levantar a Dreamworks. Probablemente sí. Los fans de La Casa del Dragón empezaron a acosar masivamente por internet a un actor de la serie. Por favor, gente, deténganse. Muchos están encantados con la segunda temporada de esta serie. Esta novela medieval está iniciando súper bien, con momentos de personajes excelentemente logrados, temas complejas que evolucionan algo más grande, y curiosamente momentos bastante cómicos. Porque al parecer a este cuate se le ocurrió un plan literalmente sacado de juego de gemelas para acabar con la reina enemiga. Pero claro, hay tres cosas que caracterizan a Juego de Tronos. Sus escenas candentes que no son para nada incómodas de ver en familia, su violencia brutal, y claro, los personajes que todos odian con odio jarocho. Personajes como Geoffrey Cersei, Ramsay Bolton o Walder Frey, que hacían que a los televidentes les ardiera la cola cada vez que salían en pantalla. En esta nueva serie, los personajes que más han llevado el odio del público han sido Alicent Hightower y el caballero Sir Criston Cole. Pero este segundo ha recibido un nivel de odio bastante irracional. El actor Fabian Frankl comenzó siendo muy popular, debido a que es un papucho cuya cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero poco a poco su personaje dejó de convertirse en un galán para ser un güey resentido y que en esta nueva temporada los aficionados ya tuvieron suficiente de él. Y todo este odio tomó presencia en el peor lugar de todos, el internet. La gente empezó a llenar los comentarios de sus redes sociales con mucho acoso y groserías, orillando al actor a restringir sus redes. Esta no es la primera vez que pasa en una serie de huesteros. Recordemos que Jack Gleason, quien dio vida al infame Rey Geoffrey, fue hostigado a más no poder por todas las personas que se lo topaban. En serio, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué les cuesta tanto entender que el actor y el personaje son personas totalmente diferentes? ¿O acaso creen que Media Crack es a prueba de fuego como en la serie? La película de Megalópolis nuevamente se mete en controversia. Esta película tenía una historia bastante extensa, desde que nadie la quería distribuir, pasando por un tráiler increíble que inmediatamente fue opacado por todas las terribles noticias de las grabaciones de la cinta. Y aún peor, cuando las pésimas críticas del Festival de Cannes terminaron por destruir. Pareciera que la película está salada, como si el director hubiera hecho algo malo en su pasado por lo que esté pagando. Algo como apoyar directores o actores contra los fondos de abuso o quién sabe. Pero fuera de cómo está la película, vaya que ha sido impresionante la dedicación que Coppola le ha tenido. Y esto por décadas al punto de financiar toda la película por su cuenta. Tristemente para Don Francisco, parece que ese cochinito va a tener que romperse otra vez. Oficialmente Lionsgate es la compañía que distribuirá este proyecto en cines, pero se rusaron a pagar por la campaña de mercadotecnia y publicidad. Por lo que se espera que Francis Ford Coppola tenga que poner otros 20 millones de dólares de su propio dinero encima de los otros 120 que ya había puesto. Ojalá todavía le queden ahorros porque no lo queremos ver convertirse en streamer de Twitch o YouTuber. A ir rogándole a sus seguidores que le ayuden a llegar a 100.000 suscriptores. Que de hecho, si no se han suscrito hasta este momento, todavía pueden ayudar a este humilde servidor a llegar a la meta. Y ahora traigo 3 anuncios de series que muchos no se esperaban para nada. Empezando con que resulta que van a hacer un remake del juego de calamar. Así como escucharon. Tenemos de nuevo ese fenómeno tan apestado y odiado por muchos que surge cada que una producción no gringa se vuelve mundialmente famosa. Y hablo de sus versiones gringas. Así es, se viene el juego de calamar versión Estados Unidos. Estas producciones suelen tener nombres random detrás. O gente que no tiene nada que ver como Chris Rock con la nueva adaptación a Another Round. Pero lo curioso es que esta nueva serie está siendo trabajada por el mismísimo David Fincher. Considerado como uno de los mejores directores estadounidenses con trabajos como Seven, El Club de la Lucha y recientemente The Killer. ¿Qué hace un director de este calibre en un proyecto de este tipo? Quién sabe. Pero el juego de calamar fue todo un fenómeno mundial. Probablemente la serie más popular de Netflix y parte de Encanto era su contexto cultural. Ni siquiera tengo que decir que es una decisión meramente motivada por el dinero. Porque no hay otro motivo por el cual buscarían producir una serie así si la original ya es tan querida y aclamada. Tratando de ver el lado positivo, a lo mejor y podrían dar un giro diferente y enfocarse en las políticas estadounidenses. Pero la verdad lo que veo más probable es que solo recreen la serie original como le hicieron con el live action de Avatar. Y en general con todos los proyectos que solo quieren colgarse de algo exitoso. Ahora, ya todos nos sabemos que con una propiedad intelectual pasa dominio público. Pues empiezan a salir un montón de güeyes con 500 pesos y un sueño a sacar el proyecto de terror más rancio inspirado en él. En vez de hacer literalmente cualquier otra cosa. Sin embargo, en un estudio se dieron cuenta de que podían hacer algo diferente de una película de terror genérica y buscaron aprovecharla. La productora Cartoon Studios anunció una serie de nuevos proyectos sobre Winnie Pooh. También preparando una cinta animada, un par de especiales navideños y una serie a largo plazo todo para estrenarse en Estados Unidos en Amazon Prime Video. Junto al anuncio se liberaron vistazos que se ven bastante lindos y fueron hechos utilizando inteligencia artificial. Y no es algo que la gente se haya dado cuenta. Ellos mismos dijeron que utilizaron la IA junto al trabajo de sus artistas y que les ayudó a trabajar de forma más eficiente. Esto para sacarlo con velocidad a la venta. Pues a ver cómo termina saliendo eso. Y finalmente la cramadísima serie de Beef ganó el Emmy a Mejor Serie Limitada y después dijo huevos voy a tener más temporadas. ¿O acaso esto un plan malévolo para conseguir ganar con más facilidad un Emmy? ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe es que de Denko esta segunda temporada está de locos. Pues la bronca ahora estaría entre estas dos parejas. Una conformada por Charles Meldon y Katie Spaney y la otra conformada por Jay Gidenhall y Annie Haraway. Muchos se emocionaron de ver este dúo de actores trabajando juntos de nuevo pero resulta que siempre no. Aparentemente la participación de estos dos era únicamente un rumor debido a que no llegaron a un acuerdo. Actualmente ahora se está considerando a Oscar Isaac y Karim Mulligan para interpretar estos papeles. Así que perdimos un poco pero también podemos ganar tantito. ¿Pero sabes cómo definitivamente puedes ganar? Suscribiéndote o siguiéndole al siguiente video. Los amo. Bye.